Estamos en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Viendo un rastrojero doble cabina. El propietario es un nuevo integrante que tenemos acá en el FANS. Le decimos Michael. Acá lo estamos observando en la casa. Vinimos a visitarlo y de paso conocer el rastrojero y al dueño también. Valdonio ya lo conocíamos porque nos encontramos en el último encuentro que se hizo ahí en el rodeo, en el círculo criollo. Así que ahí Michael fue, pero él fue el que hizo los chorizos a la pomarola. Chorizos a la pomarola oficial y bueno, todavía había ido sin rastrojero. Ahora ya tiene su rastrojero. A ver, Michael, contanos un poco qué modelo es. ¿Dónde lo compraste? ¿Cómo fue que se te dio por comprarlo? Contanos la historia un poco de tu máquina. Acá está el famoso ruido blanco, modelo 79. ¿Ruido blanco? ¿Por qué se llama ruido blanco? Y me inspiré en una canción de Soda Stereo. Bien, bien, buenísimo. Y bueno, un poco de homenaje a eso, ¿viste? Y lo encontré, bueno, por casualidad buscándolo, ¿viste? Una desesperación para buscarlo. ¿Vos ya estabas buscando rastrojero ese tiempo? Sí, estaba buscando, sí. Y bueno, por suerte se dio, lo fui a buscar a La Plata. Está en el estado que se encuentra, hay que hacerle cosita, pero bueno, de un poquito. No, pero se lo ve bastante bien paradito. Tiene unas ruedas con perfil bajo, por ahora. Él está buscando ahora para ponerle unas otras ruedas que tiene, que las vemos por acá. Yo le comentaba justamente que el avispón verde de Osvaldo tiene unas ruedas también bastante importantes. Así que bueno, es cuestión de probar. Acá vemos la caja. ¿Te lo trajiste andando o no? No, no, lo fui a buscar en una plancha. Ah, lo trajiste en una plancha, está bien. Y me contabas que habías, antes me contaste que habías querido comprar uno, creo que por Tandil. Tandil, y no se dio, bueno, por suerte pude conseguir este. Una lástima de Tandil porque, bueno, me querían cobrar como 8.000 pesos para traerlo. Ah, claro. Y ahí para arriba era el asunto. No, no, los costos de los traslados hoy son... Así que bueno, digo, vamos a buscar uno más cerca. Y apareció este, viste. ¿Dónde lo encontraste? ¿Publicado en Mercado Libre o...? Estaba en el Fan del Rastrojero. Ajá. Ah, no, en el Clasificado también Rastrojero. En Clasificado Rastrojero, está bien. Ahí lo encontramos y, bueno, acá está el muchacho. Se me dio. Buenísimo. Claro, ese grupo de Clasificado justamente se hizo con esa idea. Bueno, te lo trajiste acá a tu casa y ahora estamos esperando hacer el tema de los papeles. Exactamente, sí. Ya por suerte la semana que viene ya empiezo con todo lo que es el trámite. Y este está radicado en Benavides también. Ah, en Escobar. Ah, en Escobar. O sea que es de acá de la zona norte, digamos. Claro, el titular es de acá de zona norte. Así que ya por suerte vamos a empezar con los papeles. Y, digamos, después de eso ya tu primer encuentro ya vas ahí con el Rastrojero, me imagino. Sí, 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 esperemos lo más pronto posible. Claro. Tengo que hacer algunas cositas porque tiene una entrada de aire por las mangueras. Tengo que cambiar de todas las mangueras de gasoil hasta allá está el motor. A ver, ¿no? ¿Mostras cómo está el motor? Sí. Acá podemos ver el interior. Se ve bastante entero. El tapizado está bastante entero, los asientos. Bien. A ver el motor cómo está. Bárbaro. Espectacular. Una buena batería. Sí. No sabe que no renegar. Sí. Y bueno, a ponerle ahora un poquito de amor para que ya vuelva a las pistas y próximamente te estaremos en algún... Esa alegría. Te nombraron a vos el tema del disco. Chorizo a la pomarola. Chale. Empanadas fritas al disco. No sé, algo siempre al disco, algo vas a tener que hacer. Estamos invitados a la inauguración del trueno blanco que la tenemos que hacer como se lo merece con un asado. De esa manera va a quedar oficialmente ya incorporado al grupo de fans de Rastrojero. Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias por prestarnos tu tiempo y por mostrarnos esta hermosa máquina. Una máquina más que se ha sumado a nuestro grupo de Rastrojeros Fan del Rastrojero.